Donde tú no estás va el silencio, la soledad y las ganas Detenerte, tarde una hora en conocerte a ti, amor Y solo un día, para enamorarme Relaciones y abrázame, no me sueltes que me hundo Me hundo en el vacío Le decía bésame, no me sueltes que me hundo Me hundo en el vacío Sálvame Sálvame Me hundo en el vacío No me hagas, daño te lo pido Solo ve, tómame en tus brazos No te vayas Aún no ha terminado Nuestra historia y nuestro amor No entiendo Qué pasó Con tus promesas Y míralo Relaciones y abrázame Relaciones y abrázame, no me sueltes que me hundo Me hundo en el vacío Sálvame 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 Sálvame